Amigos, continuamos con nuestro programa, su programa. Cuando digo nuestro es de los presentes y de los televidentes y radioescuchas y los internautas. Saludos desde Añasco. Gracias, Lucy, por tu receta. O sea, las utilizo para atraer a los dudosos. Fíjate, a las personas que no creen en el ayuno, que no creen en lo que se recomienda aquí que coman, ella utiliza tus recetas, las hace para atraer a los dudosos para que prueben. Qué bien ese es el propósito. O sea, que felicitamos a la dama que nos escribió. Quiere decir que estoy siendo efectiva. Jorge, quiero decir que esto está espectacularmente riquísimo. O sea, yo voy por la segunda fase. No lo tenías que decir, porque yo ya lo iba a mencionar. Lucy, yo sé, picando adelante, picando adelante. Entonces, algo que quería decir es que, Lucy, si una persona está teniendo cristales en la orina, que es que está eliminando, tiene exceso de proteína, la está eliminando, ¿qué se supone que nosotros hagamos? Cortar con toda la proteína. Claro, y tomar mucha agua para así liberar el riñón. Bueno, principalmente el té de Néter, cuatro veces al día, una taza, ayuda a eliminar todos esos cristales, o el té de Juana la Banca, o el té de Planetaria. Néter es Hortiga. Para qué beneficio de aquello. Té Planetaria que se da en los patios. A veces la arrancan y la botan, pero es bien, bien importante que mantenga el sistema libre de ácido úrico. Te digo, Lucy, esto porque en la clínica van muchas personas con problemas de riñones que están, me llevan a los estudios, y eso cuando yo digo, ¿y qué recomendación te hizo tu médico? Y me dice, bueno, que fuera limitado con la carne, que me puedo comer un bistec a la semana, puedo comer pollo una vez a la semana, puedo comer un poco de pescado a la semana. Entonces yo digo, pero chico, si tienes un problema en los riñones, que no estás procesando bien la proteína, tú lo que tienes que cortar toda la proteína, vida y por haber, solamente la única proteína que vas a utilizar es la de la papa, que es vegetal y es de otra forma, que el cuerpo va a poder metabolizar de una manera mucho más fácil que lo que son las carnes. No porque mi médico me dijo que podía comer carne de riñón a la semana y pollo. Pero fíjate, la culpa la tiene el mismo pueblo, porque yo me acuerdo cuando yo tenía 6 o 7 años, que la gente, y hasta los 15 años, le daban dietas bien estrictas, de viandas nadaban sin carne, y la gente comenzaba a maldecir los médicos. ¿Por qué? Porque no querían someterse a un ayuno, y los médicos los mandaban una semana en líquido, y viandas, y cosas todas majadas, y la gente preferían ir al otro médico que le daba muchos medicamentos para su condición, pero que no le daba dieta. Vija, fulano es bueno porque no me da dieta y no tengo que sufrir el craving de comer en el ayuno. Entonces, pues, así se fue degenerando la medicina, porque la gente no quería ayunar en su momento. Entonces, pues, tenemos hoy una gente que vive sin conciencia alimentaria, ni de cómo funciona su cuerpo, porque están pendientes de los medicamentos que le puedan dar para controlar los abusos que ellos mismos comenten contra su organismo. Y después se preguntan por qué tienen ciertas condiciones. Sí, no, y no, y cuando son jóvenes, después cuando llegan a viejos, y porque yo estoy desbaratado. Pero, pues, ¿cómo es? El maltrato de la juventud lo vas a sufrir en la mayoría de edad. Lucy, yo tenía, yo tuve unos años atrás un negocio bien próspero de unas famosas batidas que son a base de proteínas y la gente vive, desayunan un té, la proteína y almuerzan eso y vuelven y hacen una cena, una comida nada más que al día. Cuando yo entendí realmente que ese exceso de proteína, a la larga lo que te va a crear un problema grave en el futuro, yo dejé el negocio. Y yo tenía una socia y yo le dije, quédate con todo que yo no me interesa el negocio. Está comprobado científicamente que ese tipo de producto daña el riñón. Igual que la dieta del Dr. Artins, que es para bajar de peso, que es alta en carnes y ensaladas, el exceso de ensalada, el exceso de carne, perdón, y la poca ensalada, porque se consume poca ensalada, más carne que ensalada, es lo que produce el tranque de los riñones. A la larga, o sea, uno come ahora y paga después. Todo lo que tú siembras ahora, más adelante, lo va a pagar. Tú abusas ahora que el cuerpo va a cobrar después. Buenos días, tengo 50 años de edad y tengo los lagrimales tapados. Mi doctor me recomendó cirugía para destaparlos. ¿Habrá algo natural que me ayude? ¿Vapores? Vapores. Hay que cambiar también la dieta porque muchos de los conductos, tanto lagrimales como la cantidad de cerumen que se produce en los oídos y tapa el canal auditivo, se producen personas que tienen el colesterol alto. O sea, sería bueno que se chequee sus niveles de colesterol y siga las recomendaciones que nosotros damos para bajar los niveles de colesterol. Pero el mejor remedio para limpiar los lagrimales es vapor y un masaje que se hace sencillo alrededor de la parte de adentro del párpado que generalmente estimula a limpiar el lagrimal. La progesterona se coge en pocas cantidades, entonces ala un poquito el párpado y se lo va a poner dentro del ojo. Eso le va a molestar un poquitito, pero le va a ayudar mucho a destapar el lagrimal. Porque la progesterona, el ojo y todas esas áreas contienen mucha progesterona y es bien importante, es bien importante mantenerlos lubricados. También están las gotitas de la agua doble hélice, una gotita dos veces al día es importante para mantener el ojo. De hecho, fíjate, se puede usar como gota de ojo. Sí, de hecho, para los ojos es espectacular el agua doble hélice, pero debemos recordar también por qué es importante hacer estos cambios que tanto Lucy como Norman mencionan, porque el lagrimal es un conducto de excreción del cuerpo. Si ese conducto está tapado y ya lo quieren operar, ¿cuántos conductos más en nuestro cuerpo están siendo sometidos a la misma condición que tenemos el lagrimal? Así que esto no es solamente mirarlo como parte del ojo, es también como parte de nuestro organismo. Hoy simplemente son los conductos de las lágrimas, pero mañana pueden ser los oídos o pueden ser otros conductos de excreción de nuestro cuerpo. Así que los cambios, por eso tienen que ser general para todo el cuerpo. Podemos localmente tratar el lagrimal, pero los cambios deben ser para el organismo. Y una de las cosas que también da mucha congestión son los lácteos. Los lácteos dan mucha congestión y comienzan a tapar todas estas vías de excreción. El queso, el gluten, el trigo. Ombardo, una cosa que te voy a preguntar. Tú sabes que siempre se habla de que cuando uno pica cebolla, uno llora. Yo entiendo que eso podría ser un tipo de terapia, porque tú el cortar cebolla va a provocar que tú esfuerces y comiences a limpiar quizás esos conductos. Esa es la cebolla tóxica porque la cebolla que tiene un solo núcleo no te hace llorar. La cebolla buena buena no hace llorar. Esa es una cebolla tóxica. Esa cebolla amarilla que viene de Texas. Está introduciendo más tóxicos al cuerpo. Y otra cosa que no debemos dejar de pasar. ¿Cuántas emociones no estamos expresando? ¿Cuánto tiempo hace que no lloro? ¿Cuánta retención de esa emoción estoy teniendo en mi cuerpo? Todas esas cosas nos hacen llevar a estas situaciones donde es que ya mi lágrima no necesita funcionar porque yo no expreso lo que siento. Así que démonos la oportunidad de expresar lo que sentimos. Empecemos, si tenemos ganas de llorar, lloremos. Y si no tenemos también, es una forma de limpiar nuestro sistema. Damari, hay gente que dice yo no lloro. Hombres y mujeres, no, yo no lloro. Por nada, yo no lloro. Yo no lloro. Lo malo está que se sienten... Es un resentimiento que tienen que tener dentro, que quizá tienen esa actitud de que no importa lo que vean, esa pared no te permite que tú expreses tus sentimientos. Se resisten. Hay gente que se resiste. Lo que pasa es que cuando uno es infante, los padres te pegan y te dicen no llores. Te dan más duro si tú lloras. Y no lloras, exactamente. No sabes qué. Esos empiezan a enseñarles a suprimir las emociones. Y el llanto es una emoción estupenda. Yo le llamo que las lágrimas son el pozo donde se desintoxica el alma y por la cual tienen que fluir de vez en cuando a través de los lagrimales para uno poder generar las emociones. Uno hace reset al llorar. El cuerpo produce una situación de catarsis. Se hace un reset emocional. Pero también hay gente que no tienen buen lagrimero porque no toman suficiente agua también. O sea, que ese es otro aspecto que tienen que considerar. Tomar suficiente agua pura. No cualquier agua. Tiene que ser agua pura. Yo voy a decir como Jorge, porque yo oigo una buena melodía, una buena canción. Y yo sinceramente, a veces me salen las lágrimas. Y me dicen, son canciones de Dios, alabanzas de Dios. Eso como que a mí me penetra de una manera que yo como que me compujo, tú sabes. Y me parezco a Doña Hoja. Me parezco a Doña Hoja. Ya, Yuri, ya. Tú siempre estás a llorar. Amigos, vamos a una pausa para que el señor director no llore que me tiró la pausa hace un ratito. Regresamos con ustedes en breve.